En Estados Unidos, un testigo captó los segundos posteriores al derrumbe del parqueadero en Nueva York. Miren ustedes esta imagen. Este video fue captado a pocos, muy pocos metros del lugar del accidente que dejó un muerto y cuatro heridos. Registros en línea del Departamento de Construcción de la ciudad revelan que los responsables del edificio habían sido citados por 45 infracciones, 25 de ellas desde 2003, muchas relacionadas con los ascensores. Un expediente de ese mismo año además mostró que existían grietas en la loza del techo, así como hormigón defectuoso, eran las fallas que presentaba esta estructura que finalmente el día de ayer se desplomó. Debido a la inestabilidad de la estructura, el personal de emergencia utilizó un perro robot para comprobar si había más víctimas en el lugar. Allí lo van a ver. El dispositivo también recorrió las zonas críticas para realizar una revisión preliminar de los daños durante varios minutos. Inspeccionó el área y finalmente fue retirado después de hacer su trabajo. Allí lo tienen. Gracias por ver! Gracias. Gracias.